El fuego ya avanzó sobre San Esteban, Dolores, Capiza del Monte, Los Cocos, Cruz Grande, Villa Yardino y la cumbre. Por favor, hagamos presión. Córdoba se quema. Declaración de Emergencia Nacional. Ayúdenme a difundir. Muchas gracias. Hice un programa anterior en el canal Escuela de la Diosa, donde mostra un poco la situación a nivel internacional, hablando un poco de Sudamérica, lo que está ocurriendo con el fuego, tanto en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y lo que está ocurriendo en Argentina. Pero en este programa específicamente nos vamos a ocupar de algo muy siniestro que está ocurriendo o que estaría ocurriendo en la zona de las sierras de Córdoba. Este material que les voy a compartir es un material que tiene que ver con grabaciones por parte de los vecinos de la zona, grabaciones en vivo, porque los medios no están hablando la verdad de lo que está ocurriendo con el fuego totalmente descontrolado en Córdoba, Argentina. De hecho, el gobernador hizo una nota, el día de hoy salió en varios medios, y dijo prácticamente que había un par de detenidos, un chico de 19 años, que nadie sabe quién es, que seguramente en una cuestión de horas lo van a liberar, si es que ya no está liberado, yo calculo que sí, y que también va a pedir un incremento de las penas para aquellas personas malvadas o locas que se les ocurre andar prendiendo fuego por todos lados. Lo que está sucediendo en Córdoba, jamás en la historia de Córdoba había visto algo igual. Sí había visto incendios en el verano, por lo general, ni siquiera estamos en verano. Recién arrancó hace un par de días la primavera, iniciado por la mano del hombre, se habla de ecocidio, hay una diferencia entre otros incendios que ha habido anteriormente, y este incendio. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque acá se está hablando de un plan, de un plan macabro, de un plan de una mente criminal, para dejar a toda la zona de la Sierra de Córdoba bajo fuego. Los grandes medios se están ufanando en conseguir la mejor imagen, la persona que llore, la casa toda prendida a fuego, la gente corriendo, subiéndose a los autos, disparando, el caos, toda la cuestión fenomenológica, toda la cuestión del drama, de lo que ven, de la saga, todo lo que está en morbo, están los medios nacionales principalmente, es lo que estuve viendo, pero nadie se ha preocupado realmente de investigar qué es lo que está pasando, porque cuando van, no solamente los bomberos, sino las personas, a apagar los focos de incendio, aparecen focos en otros lados misteriosos que no estaban antes. Entonces vos terminás de apagar un fuego y de pronto tenés otro a kilómetros, que de la nada aparecen todos juntos, en Calamuchita, en Capilla del Monte, en Los Cocos, ¿no? Bueno, ahora se habla también de que está llegando, en las imágenes terribles, de un fuego por el río Quilbo que está llegando a San Marcos Sierra, que la verdad que no es algo frecuente que ocurra en esa zona específicamente, en la zona de San Marcos Sierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay respuesta a esto? Sí, señores, hay respuesta. Y desde las diferentes versiones que están apareciendo, acerca de un plan, de un plan siniestro que podría llegar a tener varios objetivos. Uno de estos objetivos lo vamos a analizar. Hay otra versión que nos habla de una persona que, días antes del inicio de los incendios, cae presa. Y es una persona que pertenece a una fuerza, o que pertenecía a esta presa, y que tenía un cargo muy importante, un jefe de una fuerza de Córdoba que cae preso. Y que esta persona, desde la cárcel, estaría presionando a toda su truco, digamos, a toda la truco, para que vayan a breve a prender fuego todo. No solamente son muchas las personas que hablan de esto, de que hay personal de dos fuerzas de la provincia de Córdoba, es decir, personal con uniforme, estamos hablando, perteneciente a las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba. Ya está, ya lo dije. Policía de la provincia de Córdoba. Policía especial de la provincia de Córdoba, que ha sido entrenada en todo lo que tiene que ver con desastre, con fuego, ¿no? Personal especial. No es un policía común y corriente. Es policía especial. Que han sido preparadas, que han sido entrenadas. Les voy a mostrar las páginas donde van a ver los entrenamientos que tienen. Es decir, gente capacitada para, supuestamente, detener el fuego. Pero también, ese conocimiento que se usa para el bien, puede usarse para el mal también. Hola. Bueno, acá venimos a ver el táctico que están haciendo. ¿Hasta dónde llega? Pará, 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 que no vamos acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Alta Gracia acá! ¡Apá, todo el día que nos apagamos! 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 ¡Apá, lo veamos! ¡Ibarra! ¡Apá, papá! ¡Apá, Altagracia acá con el mechero! ¡Quemándonos el pueblo del Capillo del Monte! ¡La gente trabajando! ¡Y ellos, con todo su equipo! ¡Apagando! ¡En vez de cosas, prendiendo! Vamos, vamos un poco a ir compartiendo con todos ustedes. Ya los saludo. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Matías. Gente, voy a necesitar algún administrador más en el canal porque uno de los administradores ya no es más administrador. No es más administrador. La verdad es que necesito gente que me apoye, gente que de verdad se preocupe por mi trabajo, por lo que hago, que ponga su granito de arena, que también deje su semillita, que apoye mi trabajo y que me banque. No alguien que se ponga en contra, sino que me banque. Que me banque, por favor. Así que si alguien quiere moderar el grupo de WhatsApp, el canal, bueno, avísenme porque me anda haciendo falta. Gente, fotos, videos, todos tienen celulares en las manos. Por favor, úsenlos, úsenlos. Es muy importante que se registre lo que está pasando. No, no, esto es una locura. Vamos, vamos. Se metió, se metió un chabón a la cabaña. Desde Córdoba pedimos desesperadamente que se declare emergencia nacional. Hace cinco días que el fuego arrasa sobre casas, animales e incalculables hectáreas de monte. Avanzando desde Dolores, San Esteban, Capilla del Monte, Los Cocos, Villa Yardino, Cruz Grande, la cumbre y sigue curso porque el clima no ayuda. Sale torcido, pero es otro video más donde se muestra cómo están los efectivos de esta fuerza y parados, no hacen nada. ¿Se dan cuenta? Miren, tiene una manguera ahí cerca. Hay una persona que lo está grabando, ahí escondida entre los arbustos. Y esta gente no hace nada. O sea, fíjense, ahí está el foco y no hacen nada por apagarlo. ¡Están ahí! Está hablando de ETAC. Más adelante van a ver que mencionan a otro organismo más que dice que ETAC es el Equipo Técnico de Acción Antre Catástrofes de Córdoba. Es decir, este grupo especializado en todo este tipo de desastres lo creó es Chiarete. Esto tiene ya algunos años. No fue este equipo obra de Yaryora, pero lo creó es Chiarete y generó una desaveniencia con los bomberos de la provincia de Córdoba que no están de acuerdo con que exista esta gente, este grupo. Ellos no comparten cierta manera de trabajar que tiene este equipo técnico especializado. Y bueno, eso ya lo vamos a ver porque ellos hasta emitieron un documento. ETAC entonces es un grupo encargado de intervenir en la planificación, prevención y control de catástrofes, emergencias, siniestros o situaciones de desastre en la provincia. O sea, ¿este grupo dónde opera? Opera en la provincia de Córdoba. De Barrio Aguas Azules. Y bueno, no lo dejamos pasar porque tienen todo menos agua. Así que, bueno. Tienen de todo menos agua. ¿Ustedes escucharon eso? Está escrito, está escrito. Que lo están distribuyendo por todos lados. Esto anda por todos lados. El ETAC, dependiente de la policía, utiliza sus conocimientos tácticos y herramientas como, escuchen esto porque es increíble, mecheros, para prender y direccionar el fuego. Cien pulmones de montes. Hay múltiples evidencias. Dicen que hay múltiples evidencias. Bueno, yo espero que me manden todas esas múltiples evidencias. Yo les digo a toda la gente que, bueno, sé que muchos van a estar viendo este programa, lamatrixdelmisterio, arroba gmail.com. Pueden mandarme fotos, videos, todo lo que quieran ahí para que lo vayamos compartiendo en otras redes sociales también, ¿no? Bueno, dicen, no les importa nada. Se están prendiendo fuego en casas. Hay muchos evacuados. Se están jugando con las vidas de las personas. Esta gente, hay que entender que no pueden dormir. Porque vos te acostás a dormir y vos no sabés si te vas a tener que levantar en el medio de la noche y salir corriendo por tu vida. Esto es terrible lo que está pasando. Bueno, se multiplican las denuncias con relatos y videos donde se inician focos en lugares donde el ETAC estuvo trabajando. Si bien las prácticas de cortafuegos se utilizan, en este caso los factores de contexto como el viento, el ómedo y la temperatura no son los apropiados para estas técnicas. Y con los conocimientos que tiene este equipo, porque como les digo, se trata de un equipo de élite, es decir, gente especializada, no quedan dudas de que lo que están haciendo es totalmente intencional. No firma ninguna persona este escrito. Yo se los leo porque se está compartiendo todo esto, pero lamentablemente no sabemos quién lo está difundiendo. Bueno, acá también me hablan de un corredor bioceánico que estarían tratando de hacer dentro de un plan que yo lo busqué, así que ya lo voy a compartir, llamado Irsa. Ya vamos a hablar de este sujeto, que es el señor que estaría preso, y que dicen que hace 10 días prometió que iba a encendiar todo Córdoba si no lo liberaban de la cárcel. O sea, un tipo que está preso amenazó que iba a prender fuego a todo Córdoba si no lo liberaban a él de la cárcel. Entonces dice que tiene un amigo que tendría un cargo importante en Vallehermoso que sería quien estaría dando la orden a estos otros organismos para que prendan fuego todo lo que puedan. Dice que quieren prender fuego todo para el negocio inmobiliario y del agro. Bueno, yo ahora que tengo mis dudas con respecto a lo del agro. ¿Por qué tan ánida la zona que no, la verdad que no coincido con eso? Bueno, vamos a escuchar algunos audios. Claro, ya sabemos de todo esto. Estoy acá con el guardaparque de Campes del Monte, uno de los jefes. Y bueno, estamos teniendo audios así como estos. Ya estamos sabiendo de cómo se está manejando esto. Estamos sospechando que Diego Concha está manejando esto desde la cárcel y porque el que está mandando al ETAQ y al Duarte es un íntimo amigo del Diego Concha. El jefe de los bomberos de Vallehermoso. Se llama el Bubi López. Bubi López es el que está mandando también a prender fuego por todo el año. Una de las teorías, una de las teorías, nos habla de este señor. Que este señor habría amenazado con que iba a prender fuego todo Córdoba si no lo liberaban de la cárcel. Y qué extraño que apareció aquí este pedido. Piden liberar al exdirector de defensa civil de Córdoba condenado por abuso y la muerte de una bombera para que ayude en los incendios. Fíjense, el título ya me parece malísimo. Que medio, ah, infobado. Bueno. La muerte de una bombera. Es la persona que él abú y que esta pobre chica se suicida. O sea, fue abú por el señor y se suicida. No, no es ni la muerte de una bombera. Está malísimo el título. La verdad que esto, esta gente es periodista. Dios mío, lo que les paga. Gente lo que les paga. No, para ser tan... Bueno, no voy a decir más nada. No digo más nada. Diego Concha. 54 años. Recibió el pasado 27 de agosto. Fíjense, qué reciente esto. Una pena de prisión perpetua. La justicia dio por probado que... Chequiche. A Luana Ludueña, de 26. Quien se suicida tras denunciarlo. Lo denunció y se suicida. Sui, suicida. También lo declararon culpable de violencia contra la expareja también. Bueno, la surtía a todas las mujeres. Bueno, la justicia recibió en las últimas horas un pedido tan insólito como oportunista. El abogado, el abogado de este señor, solicitó que liberara provisoriamente a su defendido. Escuchen esto. Para que se sume al personal que se encuentra combatiendo los incendios que tiran en vilo a la provincia. Es increíble, es increíble. En un momento sin precedentes en la historia del fuego en Córdoba, es absurdo tener en prisión al mayor experto de reconocida capacidad de idoneidad, como Diego, que su fama ha trascendido el país y es unánimemente reconocido en país. O sea, si el tipo no sale de prisión, nadie apaga el fuego en Córdoba. O sea, básicamente, argumentó Carlos Ayravedía. Para el letrado no tiene sentido mantenerlo en prisión mientras podemos utilizarlo, aún encontrándose privado de la libertad en la lucha contra el fuego. No, es increíble. Es increíble. Acá está la pobre chica con el pobre perrito. Esta fue la víctima, ¿no? Esta fue la víctima. Bueno, eso es lo que una de las versiones estarían afirmando. Después, a ver, acá tenemos, por ejemplo, uno de los organismos que vimos en el video, que la gente está denunciando que ellos son los que están ocasionando los incendios. O sea, es personal especializado para pagar incendios, pero ellos van y prenden los incendios. Bueno, eso es lo que dice la gente. Acá tenemos cómo se prepara el ETAG para enfrentar incendios, inundaciones y rescates. Bueno, acá tenemos todo el artículo. Miren cómo los hacen entrenar, todo. Es como una especie de CIA, una especie de CIA, pero para controlar siniestros en Córdoba. No, no vendría a ser. No, no vendría a ser. No vendría a ser algo así. Bueno. La importancia de la capacitación. Te podés unir. Herramientas cortafuegos y apoyo psicológico. Ahí está. Mire. Hay todos dos tipos. Realmente. Mire, brigadistas del ETAG, formación constante y de primer nivel. O sea, no era el gordo que iba a caballo, que tenía el bidón de nafta. No, eran estos tipos, eran estos tipos. Bueno, eso es lo que están diciendo. Bueno, y aquí tenemos el otro grupo que he señalado, junto con el ETAC, que este es el DUAR. Estas son capacitaciones del departamento Unidades de Alto Riesgo. Bueno, yo les muestro todo esto, porque esto tiene página, esto tiene publicidad, te podés decir, podés formarte. Esto es como una especie de policía especial, como yo les estoy diciendo, como la CIA. No sería exactamente la CIA. La CIA es diferente. Hay más inteligencia, no sé yo. Acá no, es como una policía especial. Acá están los del DUAR. Miren la fotito, todo. Bueno, ahí están. Esta gente, a esta gente la crearon para que ayudaran en la pandemia. Ellos iban, bueno, una de las cosas que hacían, yo estuve viendo qué hacían en la pandemia. Bueno, les daban varias misiones, pero yo no sé después de la pandemia qué hizo esta gente. La verdad que no sé qué hizo. Pero, no, fíjense los cursos, negociador policial en situaciones de crisis, encargado de sala de arma, formación de francotiradores éter, finalización del tercer curso, formación de auxiliar en técnicas de operaciones urbanas. O sea, todo esto forma parte de distintos grupos específicos que tienen, o sea, que operan de manera específica según la situación lo requiera. Bueno, y uno de estos grupos es el DUAR. Y esta gente es en las sierras. Estos están. Ellos agarraban los cadáveres de las personas que morían por la pandemia y tenían la misión de ir, de llevarnos, ¿no? De deshacerse de los cuerpos. Es terrible la misión que les daban en la pandemia, pero yo no sé exactamente, salvo acompañar desinfecciones, yo la verdad que no tengo mucha idea qué más hicieron. Pero allí es cuando empezamos a escuchar hablar de este DUAR, ¿no? Del DUAR y el otro equipo, el otro equipo, el STAC, yo la verdad no lo conocía. Estaría de alguna manera reemplazando el trabajo de los bomberos, ¿no? Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que hacen los bomberos y lo que hacen ellos. Nada más que serían personas más especializadas. Fíjense esto. Seguridad. Nuevos agentes policiales incorporan al DUAR. No, esto fue de 2019. ¿Qué les dije? 2019 fue el año clave para el DUAR. Por eso es que me llama mucho la atención que esta gente esté también en la zona de los incendios. Córdoba en llamas. Bomberos enfrentan agresiones de propietarios de tierras. La gente les tiraba piedras a los autos, a los vehículos de los bomberos. Se reportan agresiones físicas y verbales hacia los bomberos voluntarios por parte de propietarios de tierras que se oponen a su intervención. Denuncia que estas agresiones dificultan el acceso a los incendios. No, no, no. Terrible esto. Terrible. Bueno, miren cómo le dejaron ahí el vidrio. Muy bueno. Pero ¿por qué sucede esto? Porque se decía que eran los bomberos los que prendían fuego. Por eso es que la gente se empezó a pasar la información a través de las redes y empezaron a atacarlos. Y después comenzaron a darse cuenta de que no solamente estaban los bomberos. Esto tiene que ver con una de las hipótesis que habla de este proyecto. Esto, fíjense, este gran proyecto que uniría, o sea, que atravesaría varios países, un corredor ferroviario bioceánico de integración. Este sería el tramo boliviano, pero un gran corredor que podría incluso también realizarse algún corredor en Argentina. Un corredor bioceánico. Esta es otra de las teorías de las cuales se está hablando en este momento. A ver si es este. Y yo creo que decían lo de Aguas Azules B, porque en un momento se venía para acá como para querer cruzar la ruta. Vamos a adelantar un poquito. Y hay mucho capital y se formaron, se terminan de hacer oficiales 2021, después de la pandemia. Para mí hay que estar muy atentos con esta gente porque trabajan para otros intereses y tienen vía libre. Están por encima de bomberos, están por encima de la policía. Ellos tienen vía libre de hacer y deshacer como quieran. Son autoridad en cuanto a estas situaciones. O sea, tienen la autoridad, ellos bajan líneas y son muy sospechosos. O sea, cuando todo está tranquilo, ellos andan a varias camionetas rondando y de repente después tener focos de fuego o líneas de fuego. Yo creo que la gente se tiene que despabilar y estar atentos a estos movimientos porque, claro, estamos todos tan enojados que ahora sé que fueron contra bomberos y todo. O que los bomberos voluntarios son como los brigadistas. Los otros bomberos son policías, mente cuadrada, reciben órdenes. Pero estar atentos que ETAC es una fuerza que va por fuera y que tiene sus propios intereses, responde a intereses de... Un ecocidio y terror en las personas. O sea, vendría a ser como un acto terror, terror. Ya saben, hay palabras que no les gustan a YouTube. Pero básicamente generar un ecocidio y infundir el terror en la población. Básicamente ellos están para eso. O sea, esa es la orden que les han dado. Hay testigos, hay testimonios de gente que efectivamente los ha visto. Chicos, esto es muy triste, esto es muy triste. Sinceramente estábamos ahí a casi dos kilómetros de acá de casa. Estábamos tratando de contener todas las brasas, haciendo labor de ceniza. Brigadistas, varios vecinos, varios vecinos. Lo teníamos bastante contenido. Estaba acá también nuestro profesor, Omar Riachi, con sus dos hijos, con su mujer. Todos luchando, loco. Son muchos, ¿eh? Muchos luchando con esto. Y no me van a creer lo que pasó. Llegaron cuatro personas del ETAG. Dos subieron para arriba con Omar y con sus hijos. Todos se quedaron en la otra lomada con nosotros. Y cuando nos dimos vuelta nos prendieron fuego, loco. Nos prendieron fuego. Se lo juro, se lo juro por mi vieja, se lo juro por mi hijo, loco. Me prendieron fuego arriba. Recién tuvimos que abandonar, loco. Recién tuvimos que abandonar. El DUAR y el ETAG son una... Los bomberos eran los que no tenían nada que ver. Estuvimos hablando con mucha gente. Ellos están sufriendo, son damnificados del DUAR y del ETAG. Tienen que irse a la... Casi nos prenden fuego, loco. Mucha gente estaba muy arriba. Eramos más de 100 personas tratando de ir a pagar todo y tuvimos que abandonar, loco. Está acá un kilómetro y piquito de mi casa, boludo. Un kilómetro y pico. Nos prendieron fuego a la espalda, loco. Nos prendieron fuego, eh. Solo los hijos de puta, loco. Hijo de puta. La estamos pasando terriblemente mal, boludo. Necesitamos gente con huevo para que nos den la mano a llenar las mochilas de los brigadistas. Estamos en la corrida entre todas las cenizas y el fuego, loco. Esto no puede ser, boludo. Nos están prendiendo fuego, eh. Ni nos van a seguir prendiendo. El incendio está llegando a la parte de atrás del UNITORPA. A la granja, la zona de Ascochinga, ya está cerca de las casas. Bueno, el pajarillo ya coronó, está bajando para la ruta 17 y por el otro lado está yendo para Charbonier. Pero para que vean que realmente esto ha sido un plan. Eran los que estaban anoche, allá pasaban por el refugio y nos dijeron que ellos no tenían orden de apagar ningún fuego. Así que, bueno, esto para que tengan conocimiento, ¿no? Todos. De qué, cuál es la realidad que se está viviendo en este momento. Bueno, les comparto esto para que tengan conocimiento. Bueno, si ellos no tenían orden de colaborar con la gente que está apagando el fuego, ¿qué estaban haciendo en el lugar? O sea, un equipo especial, entrenado para justamente pagar el fuego, para ayudar a las personas, ¿qué hacían si no tenían órdenes? ¿Tenían órdenes de qué? ¿Cuáles eran las órdenes? ¿No? Eso hubiera sido la pregunta que yo les hubiera hecho. O sea, ok, ustedes no tienen orden de pagar. Bueno, ¿cuál es la orden que tienen? Se puede saber, digo, porque toda esta gente hay que tener en cuenta que son empleados públicos. Es decir, los que laburan y pagan impuestos, le pagan el sueldo. En realidad, serían empleados de la gente ellos. Porque son empleados públicos. Entonces, no sé. Bueno, me parece que se están... Por suerte la gente ya se está organizando. Les cuento, eso es algo muy bueno. Se están organizando. Hola, soy María Laura Zavala Barbosa y me podés encontrar en Instagram con este nombre. Necesitamos, por favor, que todos esos audios, esos videos que están circulando, tan desmoralizantes, tan tristes, empiecen a concretarse en hechos y en acciones que haremos. Conjuntas y efectivas. Por favor, necesitamos los contactos, los teléfonos de esas personas que den testimonio en primera persona, como corresponde. Necesitamos unificar las acciones. Mi tarea es la de ser puente. Es la de unir abogados, activistas, damnificados, para que podamos hacer algo efectivo. Yo estuve presencialmente en la posta del silencio el día que empezó el fuego en esa zona, en el camino a San Marcos Sierras. Doy testimonio en primera persona de que ingresó una rescatista con buenas intenciones y detrás de ellos todo es un operativo con tres camionetas de la ETAC. Y después de eso, oh casualidad, se empezó a prender fuego todo. Así que, por favor, empecemos a accionar por una vez, por una vez, ordenadamente, demos una información correcta. No desvirtuemos ni una palabra ni una coma. Eso es fundamental, ¿sí? Ayer contacté al gobernador que vino aquí a la zona a sacarse fotos y vimos a todos los bomberos, miles, alienados, adiestrados, ahí rindiendo secuencia al gobernador, a este títere de turno. Por favor, hagamos acciones concretas. Esperamos tu contacto, ¿sí? Dicen, estamos en Barrio Aguas Azules. Desde aquí vemos cómo se reaviva el fuego que esta mañana estaba controlado. Es decir, ellos aparen el fuego en un punto, se van a otro y se reavivó el anterior. O están en un lugar, ya no hay nada y de pronto aparece otro foco. No, eso es una cosa, es tremendo, es tremendo. Quieren prender fuego todo Córdoba. Lo le juro. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo, estoy corriendo. Estamos perdiendo contra el fuego, gente. Y estos hijos de puta van por atrás y lo prenden de nuevo. Entonces, no hay que dejarlos para hacer yo y juntar fuerzas y voy a salir. Disculpen si sueno ya o aliento o lo que sea, pero por fin. Nos decían que evacuemos y que evacuemos a la gente de los campos. Y bueno, nada. Espera, espera. ¿O sea más? Nada, te quería avisar, ustedes que están ahí con la información de la radio y demás, que veníamos, fuimos hasta la posta del silencio, camino San Marcos Sierra. Hemos pasado una camioneta de Eduard, como estudiando el terreno. Al rato se vuelven. Nos fuimos atrás de ellos a ver qué hacían. Y cuando pasaron unos minutos, nos quedamos acá guardionando. Pasaron cuatro camionetas de TAC que nos mandaron a la policía. Y como un par nos bajamos de los autos y empezamos a correr monte adentro. Dijeron que iban a mandar infantería. Ahora estoy otra vez escondida en el monte como si fuera una delincuente. Con estos hijos de puta prendiendo todo. Van a prender todo el camino a San Marcos Sierra. Desde la posta del silencio. Están ahí. Nos decían que evacuemos y que evacuemos a la gente de los campos. Y bueno, nada, la gente no se quiere ir. O sea, ya saben que lo iban a prender. ¿Qué le escucharon esto? Por favor, díganme que esta parte le escucharon. Esto es tremendo. Esta mujer está escondida en el monte. Está escondida porque le mandaron a la policía. Porque empezó a seguir a un camión del Duarte. De uno de estos grupos que vimos recién. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nada. Hay que hacer algo chicos. Esto es una locura. Me acaban de mandar un audio. Confirmando de parte de los brigadistas. O sea, viene de buena fuente. Ustedes saben que ninguno de nosotros compartimos cosas que no estén chequeadas. Mientras los brigadistas hacen guardia. Y los vecinos guardias de cenizas. Escondido entre los humos. Hay bomberos en el recuelvo. Esto es así. Me lo confirma alguien que sabe. Alguien que está adentro. Y bueno, que nada. En un tremendo tuvo reuniones con el intendente San Esteban y con otros. Y que puso caras muy desemprajadas al hablar. Y se iba murmurando porque está un poco murmurariado. No lo defiendo, obvio, ¿no? Pero se ve que esto es heavy. Quieren prender todo fuego. Quieren arruinar absolutamente toda la vegetación. Y te juro que también a todos los que estemos acá. Que nos vayamos a la mierda. No sé cuál es el objetivo fundamental. Bueno, un mensaje largo que lo leímos al inicio del programa. Donde básicamente dice, se multiplican las denuncias. Con relatos y videos. Por eso yo puedo acceder a un par de videos. Pero dicen que hay más. Donde se inician focos en lugares donde el ETAG estuvo trabajando. Elaboraron un documento. Un documento. La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba ratifica su desacuerdo. Escuchen, porque se quieren despegar. Como sea. Y no acompañamiento al proyecto ETAG. Equipos técnicos anticatástrofes presentado por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Gobierno Provincial. Considerando cómo se fundamenta a continuación desde tres ejes de análisis que pone en riesgo al sistema de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. Ya hay un tema con los bomberos y este organismo. O sea, ya de entrada hay un tema. Esta federación siempre estuvo dispuesta al diálogo y al trabajo conjunto a través de una mesa técnica de trabajo permanente. Permanente, ¿no? En pos de integrar una propuesta superadora que permita optimizar la estructura o la eje socio jurídico. No acordamos ni acompañamos del proyecto ETAG porque afecta a lo dispuesto por las leyes y reglamentos provinciales y nacionales. Superpone funciones enmarcadas en la ley y la ley generando una estructura paralela. ¿Qué decían los audios que escuchamos? Uno, sobre todo, los audios. Que ellos tenían una estructura paralela. O sea, que ellos no estaban enmarcados necesariamente bajo el ala de algún organismo específico. Sino que eran como una organización paralela. ¿No? Como la CIA, por ejemplo. Bueno, yo caigo en esa comparación. Que no es la idea. Pero es como si tuvieran un organigrama propio, un poder propio. Fíjense que no tienen las mismas órdenes que los bomberos. ¿Para qué van los bomberos? ¿A pagar el fuego? ¿Para qué van ellos? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿No? No acordamos ni acompañamos el proyecto porque no define ni fundamenta con claridad el objetivo. Yo creo que en realidad tienen muy claro el objetivo. Yo creo que lo tienen re claro. No, solamente que no lo dan a difusión. ¿No? Evidentemente ellos están cumpliendo órdenes. Yo no creo que ellos hagan lo que quieran. Me parece que ellos están acatando órdenes. No sabemos de quién. No sabemos de quién. Podemos sospechar que pueden ser órdenes del gobernador. Porque esto, sabemos que fue creado por Schiaretti y que pertenece a la provincia de Córdoba. No acordamos ni acompañamos el proyecto de TAC porque nos preocupa como bomberos y como ciudadanos que siendo las políticas de prevención competencia del gobierno, la Secretaría Cargo no se ha podido articular en todos estos años con sus organismos una política de prevención. En consecuencia, se asume que Córdoba adolece de un plan de prevención de riesgos y de un mapa de riesgos que recién comenzaría a trabajarse desde el ETA. Bueno, no, es terrible. Genera violencia social e institucional. Fíjense lo que dicen los bomberos. Desconoce el verdadero rol y competencia del gobierno provincial en las políticas de prevención y protección civil. promueve el desmembramiento de las instituciones de la sociedad civil como la de bomberos voluntarios. Ellos, claro, se sienten amenazados por este organismo, ¿no? Por eso, de alguna manera, ellos lanzan esta orden. Y bueno, y para finalizar lo que tengo para mostrarles, ha ocurrido un verdadero milagro. Fíjense esto. Ha quedado en pie una virgen. Intacta, en medio de cenizas. Esto ya pasó varias veces. Es muy significativo. Es muy significativo. Bueno, acá van a saltar las alarmas. Seguramente yo les comparto esto. Pero bueno, vamos a compartir unos pocos segundos. Miren el nivel de destrucción que tenía esto. Es increíble realmente. Y ahí la virgen. Está intacta. Y esto no es la primera vez que sucede. ¿Qué hay con esto de las vírgenes que sobreviven a las catástrofes? Hay millones de ejemplos de esto alrededor del mundo. Y nadie tiene una explicación lo suficientemente contundente como para... Yo puedo decir, bueno, pasa esto o no. Está hecha de tal cosa. O no, realmente no se sabe, gente. Realmente no se sabe. Así que... Ahí está. Bueno. Acá empezamos. Uno. Acá tenemos al señor Mechero. Se lo presentamos. Acá para que tengan en cuenta la herramienta que están usando. El famoso Mechero. ¡Eso! Se están yendo. ¿Por qué ven? Una imagen vale más que mil palabras. No llevaban agua esta fuerza. Llevaban Mecheros. Llevaban Mecheros. Bueno, gente. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Simplemente fue compartirle toda la información. Con las distintas hipótesis que se están barajando. Simplemente a modo de hipótesis. Es lo que dice la gente. Yo simplemente les he compartido lo que dice la gente. Yo no estoy en el lugar, como les digo. Lamentablemente no estemos en mis posibilidades. Es decir, el lugar lo más posible es que si yo fuera al lugar me harían pegar la vuelta. Porque no están dejando ingresar a nadie. Para poder estar en el lugar debería pertenecer a alguno de los grandes medios audiovisuales. Lo cual no sucede. Lo cual no sucede. Entonces, lamentablemente, simplemente les puedo ser vocera o transmisora, difusora de todo lo que la gente que está en el lugar y que está sufriendo esta terrible situación está diciendo. Es lo que ellos están interpretando. Es decir, vos estás en esa situación. Vos ves que esta gente va, que no colabora en apagar el fuego, que deja que crezca el fuego, que llevan mecheros en las camionetas, que dicen que ellos tienen una orden diferente, que se los ve por toda la zona, que vienen de una zona y de pronto aparece un fuego donde ellos estuvieron. Bueno, es la interpretación que ellos hacen. Ahora, que haya alguna manera de combatir el fuego usando mecheros, no lo sé. Probablemente tendríamos que hacer una nota con alguien que supiera un poco más de todo esto, de cómo se maneja, para ver si existe alguna otra interpretación. Lo cierto es que este señor que nosotros mostramos, los que se subieron ahora, después vuelvan a ver el video. Yo creo que simplemente fui una vocera de todo lo que la gente está interpretando con respecto a lo que está sucediendo. La gente está desesperada, por ahí se equivocan en alguna apreciación que tienen, pero lo cierto es que esa gente está desesperada. Y ellos interpretan lo que ven y en función de lo que ven es lo que sucede a continuación. Y lo cierto es que jamás se vio un incendio de tamaña, magnitud y dimensión como el que está ocurriendo en estos momentos en toda la zona de las sierras de Córdoba. Y esto coincide con que focos aparecen y desaparecen. Aparecen y no es un comportamiento normal del fuego. Hay gente que sabe, hay gente que sabe. Yo sé que en la zona de Capilla del Monte hay mucha gente que vive en total conexión con la naturaleza y saben cómo manejar el fuego. Y están totalmente, no entienden nada, no entienden lo que está pasando. Entonces, algo está pasando en la zona de las sierras que ha provocado este total desenfreno y descontrol del fuego. Algo que jamás sucedió en esta magnitud en la zona de Córdoba. Y se suman estas, que parecen teorías conspiranícas, pero miren los videos. O sea, les llama la atención esta gente que esté parada, que no hagan nada, que tengan una manguera en los pies y no la agarren, que vean cómo crece el fuego, que de pronto van y vienen. Esta otra fuerza, el Duarte, que también se maneja por toda la zona, que nadie sabe exactamente cuáles son sus órdenes o qué están haciendo. Y por otro lado, los pobres bomberos que están dando su vida, ¿no? Hay casos heroicos realmente de un bombero que salvó a una viejita y que quedaron todos los brazos quemados de este señor después de salvarle la vida a esta mujer. Por eso es que hay que considerar todas las caras de esto. Después, hay que decir que los vecinos ahora ya están unidos, tienen un montón de comunidades, de grupos, están en contacto, todos están atentos, están haciendo guardias de ceniza, están en conexión porque esto está totalmente descontrolado. Pero bueno, si esto lo vemos desde una mirada global, y bueno, sí hay incendios en todo el mundo, lo que sucede es que cada lugar específico tiene sus propios intereses, sus propias modalidades, sus propios problemas e incentivos para que esto suceda, ¿no? Ayer, ¿cuándo fue domingo? Ayer estuvimos hablando un poquito más de Brasil, lo que pasa en la Amazonía. Bueno, hoy nos ocupamos un poco más de Córdoba, pero yo que pensaba hacer meditaciones para que llueva, pero aquel problema evidentemente no es la naturaleza, aquel problema es otro. Aquel problema tiene que ver más con el delito y con una planificación que viene de arriba que con la naturaleza. Entonces, ¿qué se puede hacer en una circunstancia así? ¿No? Realmente es muy difícil. Yo sé que esto me puede llegar a traer consecuencias, yo sé que me puede traer consecuencias, pero considero importante que se difunda, que se difundan todas las voces, todo lo que la gente desesperada está queriendo decir, está queriendo expresar. Entonces, a mí me pareció importante que les llegue a todos estas voces tristes, silenciadas, rodeadas de fuego del interior de Argentina. Así que, bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Les mando un abrazo gigante a todos. Nos vemos mañana en el estreno y un poco antes en mi cuenta principal de Facebook, hablando un poco más de todo esto. Bueno, chau gente, chau todos. Chau chau. Chau.